A unos 40 kilómetros de la capital leonesa encontramos la que fuera morada en torno al siglo XV de Juan de Acuñe, Portugal y su familia. El castillo de Valencia de Don Juan tiene una fase previa del siglo XIV, que seguramente lo construirían los primeros condes de Valencia de Don Juan, Martín Vázquez de Acuñe y su mujer María de Portugal. También se conserva aquí el único de los tres grandes molinos históricos que había en la margen derecha del río Esla. Aquí siempre ha habido molinos desde la Edad Media, de hecho los condes que construyeron el castillo en las mismas épocas se construyeron este cauce para construir molinos y era la gran industria del momento. Lo que seguramente muy pocos sabéis es que este municipio también cuenta con la pedanía de cabañas. Es la única que tiene, pero es verdad que nos tienen así como un poco recogiditos, como somos tan pequeñines pues eso, se nos conoce muy poco. Hoy recorremos Valencia de Don Juan. Valencia de Don Juan. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotras? Gracias por recibirnos en este lugar que yo creo que es el emblema de Valencia de Don Juan. Bueno, gracias a vosotras por haber venido. Aquí estamos. Tenía curiosidad por entrar en este castillo en Valencia de Don Juan porque es verdad que todo el mundo yo creo que cuando pasa por aquí con el coche tiene que detener la vista al menos un segundo. Hombre, la entrada por el puente que atraviesa el Esla la verdad es que es inigualable, hay que decirlo. Es una de las más bonitas de nuestra provincia. ¿Dónde estamos ahora mismo y qué hace este castillo aquí? Bueno, pues mira, aquí tenemos una maqueta en escala del castillo de Valencia de Don Juan pero a finales del siglo XX, que es cuando vamos a decir que la gestión de este inmueble pasa a ser pública. ¿Este castillo de cuándo data aproximadamente? ¿Cuándo aparece? Bueno, pues el castillo de Valencia de Don Juan tiene una fase previa del siglo XIV, que seguramente lo construirían los primeros condes de Valencia de Don Juan, Martín Vázquez de Acuña y su mujer María de Portugal. Pero luego el gran desarrollo del castillo, prácticamente el 90% de la obra, siempre se ha adjudicado su construcción a Juan de Acuña y Portugal, el tercer conde de esta villa, que luego sería nombrado segundo duque. Y que, bueno, fue un gran magnate en la segunda mitad del siglo XV y, de hecho, fue un político de cierta importancia, sobre todo al final del reinado del rey Enrique IV de Castilla. Justamente en el umbral de la puerta, en el umbral de la puerta de acceso a la fortaleza, pues se encontró un basurero del siglo XV. Ahora lo tenemos muy fácil, la basura va al contenedor, pero bueno, en el siglo XV no había servicio de recogidas de basuras y cuando algo le sobraba dentro de la torre, ¿qué hacían? Pues como por la ventana para el foso, literal. Y lo que para ellos era basura, pues a nosotros nos aporta muchos datos sobre la vida doméstica y cotidiana dentro del castillo, nos aporta muchos datos sobre los consumos, las dietas, las formas de cocinar y a partir de enseres varios, agujas, alfileres, llaves, puntas de espada, hebillas de cinturón, hebillas de correaje de caballo y otras serie de elementos, pues nos aportan, pues eso, muchísima información sobre cómo vivían estas gentes en el siglo XV, ¿no? Se encontró un borde de un plato, que en este caso es loza, bueno, no es loza, es cerámica nazarí-granadina, ¿vale? Esto lo que nos está indicando es que Juan de Acuña, como buen noble que era y además era un gran magnate de cierta importancia, pues se hacía importar la vajilla de mesa del reino nazarí-granadino, que es una cosa que, bueno, que denota lujo, denota... Poder adquisitivo, desde luego. Poder adquisitivo de los grandes, sí, sí. Bueno, nos decías que este castillo alberga también, bueno, pues la historia de lo que ha sido la villa de Valencia de Don Juan, no solamente restos de este castillo en concreto. Sí, bueno, como te decía, el castillo, ya el castillo en sí tiene dos fases, una del siglo XIV, luego hay una ampliación muy grande del siglo XV, que es la de Juan de Acuña, pero no obstante, cuando llegan aquí los Acuña no parten de cero. Sabemos, por ejemplo, que habría una estructura previa, seguramente algún tipo de mota medieval, o algún tipo de fortificación, que ya dataría seguramente del siglo XII, y a su vez todo eso se va asentando sobre, vamos a decir, sobre asentamientos mucho anteriores. El primer asentamiento, por ejemplo, que tenemos registrado aquí en Valencia de Don Juan, data de hace 3.000 años. Nosotros estamos sobre una terraza, a los pies del río Esla, fíjate que tenemos ahora mismo 24 metros de caída desde el patio de armas hasta lo que es la ribera del río, y precisamente esta situación de dominio lo que permite tener un control perfecto de todo el territorio adyacente. Estamos ahora mismo, ¿en qué sería esto? ¿Una de las alcobas? ¿A lo mejor un gran salón? Pues mira, la torre en origen se dividía en tres plantas y esta nueva estructura también reproduce esas tres plantas, debido a que la intención clara era de tener la misma percepción o la misma sensación de espacialidad y volumen tal cual estuviéramos visitando la torre en origen. Esta segunda planta sería donde se ubicarían seguramente los aposentos del duque y su familia, de Juan de Acuña y su familia. Ahora mismo es un espacio diáfano, pero seguramente estaría dividido, seguramente con estructuras de madera, lo que pasa es que ahora mismo eso obviamente se ha perdido, pero seguramente aquí tendríamos una o dos alcobas como mucho. También les contamos un poco la historia de Juan de Acuña, cuánto dinero se gastó en el castillo, con qué materiales lo construyó, por qué la mayoría de las estructuras, desgraciadamente a día de hoy, todo lo que es intramuros no se conserva o se conserva mal, porque el tapial, como te comentaba antes, es un material que es un poco duradero. Pero bueno, ahí estamos, ahora lo que prima en lo que es el castillo es conservar lo que tenemos, investigar siempre dentro de la conservación de lo que tenemos, y luego cuando ya lo que tenemos sabemos que no se nos vaya a caer, entonces ya llegarán seguramente otros años, otras campañas en las cuales se puedan desarrollar pues otra serie de trabajos o estudios precisamente para conocer más sobre nuestro castillo, porque como ves, el patio de armas a día de hoy, prácticamente el 80% de la fortaleza sigue siendo una incógnita. Entonces bueno, seguramente los que vengan a visitar el castillo en estas semanas, pues si vuelven dentro de 5 o 10 años seguramente se encuentren una sorpresa, porque el castillo ya no va a estar igual que cuando vinieron la primera vez. Bueno, pues entonces, tiendo la mano y recojo esa invitación para volver dentro de unos años a ver cómo va evolucionando este castillo, Fernando. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias por recibirnos. Nada, gracias a vosotras. Y hasta la próxima. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? El caso es que venimos del castillo y veíamos desde lo alto este edificio así a medio derruir, a medio construir, y decíamos, Jolín, ¿qué es esto? Bueno, pues habéis llegado al Molino de las Puentes. Fíjate qué edificio tan impresionante hay aquí en el cauce de la vega del río Esla. Y bueno, realmente estamos viendo un molino ya del siglo XVIII, pero aquí siempre ha habido molinos desde la Edad Media. De hecho, los condes que construyeron el castillo en las mismas épocas construyeron este cauce para construir molinos y era la gran industria del momento, ¿no? O sea que esto es muy importante. Bueno, supongo que a mucha gente le llama la atención porque para ser un molino, además, las dimensiones son bastante grandes. Quiero decir, nada de modesto. Es un molino muy grande, llegó a tener hasta seis parejas de piedras. Aquí ahora se ven cinco cárcabos en donde había, bueno, pues la maquinaria, los rodeznos que movían, las ruedas hidráulicas que movían la maquinaria. Y la verdad que sorprende por su tamaño. Tiene 16 metros de frente, 10 de profundidad. Entonces es un gran molino, uno de los mayores molinos de la provincia de León. ¿Para qué se utilizaba entonces? Porque claro, ahora evidentemente está en desuso, pero claro, con esta magnitud imagino que estuviera en funcionamiento durante mucho tiempo. Pues ya digo que hay documentación desde la Edad Media y está en funcionamiento hasta el siglo XIX, incluso el siglo XX. Y se dedicaba a moler el trigo y el pienso para el ganado. El trigo para hacer pan, para comer las personas y el pienso para los animales. Y entonces, bueno, un molino de este tamaño producía mucha cantidad y generaba muchos beneficios, evidentemente. Es probable que quien haya pasado por esta zona hace unos años y que lleve tiempo sin venir, claro, no lo identifique, diga, Jolín, pues yo no lo recuerdo de verlo en tan buenas condiciones. Sí, desde que dejó de funcionar en los años 60, bueno, pues luego tuvo un incendio en los años 90, se destruyó casi por completo. Y ahora, bueno, afortunadamente se han iniciado obras de rehabilitación, de consolidación, por lo menos ya la estructura ya está asegurada y, bueno, pues la idea es ponerlo en valor en próximos años. Hacer una senda que llegue hasta aquí con seguridad y que la gente, bueno, ya hay mucha gente que viene de paseo porque está cerquita del camping, de las piscinas y la verdad que es un entorno natural muy agradable. Es fácil, ¿no?, de hacerse una idea cómo era esa estructura por dentro. Sí, 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 sí. Fijaros que tenemos lo que os comentaba, una parte, la parte inferior, que es lo que se llaman los cárcabos, esa parte con esas arquerías de piedra y ladrillo, ahí estaban los rodeznos, que son las ruedas horizontales donde la fuerza del agua movía un eje que subía hasta el primer piso donde estaban los molinos, las piedras de moler, las grandes piedras de moler. Y al segundo piso subía también otro eje que movía lo que se llama el cernido, donde se purificaba, se separaba la harina de la cáscara del salvado. Entonces, era todo un proceso industrial o semi-industrial que producía gran cantidad de harina y, bueno, pues hacía que esta parte del río Esla, cuando todavía no había otras fuentes de energía, era el agua la que movía los molinos y era como un pequeño polígono industrial. En esta zona no solamente existía este molino, había cuatro o cinco más molinos. Entonces, era como un polígono industrial de la edad moderna, donde, bueno, pues cada molino iba dejando pasar a otro y, bueno, pues era verdaderamente una capacidad económica muy importante la fuerza del agua del Esla para Valencia de Don Juan y toda la comarca. De esos elementos que mencionabas que se encontraban en el interior y de los otros molinos, ¿se conserva algo? ¿Queda algo? Tenemos alguna cosa, vamos a poder ir a verlo, algún rodezno todavía se ha conservado, porque lo demás se quemó todo, como era de madera mayoritariamente, pero algún elemento metálico todavía se ha conservado. ¿Y de otras de las construcciones a lo largo de la ribera? Del resto de molinos queda una ruina en Villamañal, todavía en peor estado que esta, y el resto desaparecieron. Pero por la otra margen del río, por ejemplo, en Fresno de la Vega, en Villacelama, hay molinos espectaculares que conservan toda la maquinaria, son una joya. Bueno, esto hasta aquí se puede acercar cualquiera, lo estábamos diciendo, o sea que no hay que pedir permiso a nadie, simplemente organizarse una visitilla y poder ver cómo se trabajaba en esta zona antes. Esto está abierto, la idea es ir recuperándolo poco a poco, poniéndole la cubierta, el edificio irá recuperando su volumetría, y ojalá en el futuro se le pueda dar un uso y también la gente pueda venir no solamente a verlo, sino a entrar a ello y bueno, pues disfrutarlo más a conciencia. Y ojalá les coincida con una época en la que hay agua, claro. Eso es, sí, sí, todavía a veces, exactamente, la presa todavía a veces tiene agua y entonces es mucho más bonito, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por presentarnos este molino, que es uno de los grandes desconocidos de esta villa. Pues sí, la verdad que, Javier, muchísimas gracias. La verdad que Valencia de Juan tuvo importantes molinos, además del castillo, y aquí el potencial del río Esla, que es la gran fortaleza de la comarca, bueno, pues le daba movimiento. Muchas gracias a vosotras. Gracias. Yolanda, ya estamos aquí. Hola, Patricia, ¿qué tal? Bueno, estabas esperándonos, ¿no? Sí, claro, por supuesto, para enseñaros así un poquito lo que es el pueblín. Claro, porque estamos en Cabañas, Cabañas, municipio de Valencia de Don Juan, aunque esto no lo tiene claro todo el mundo. Pedanía del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, es la única que tiene, pero es verdad que nos tienen así como un poco recogiditos, como somos tan pequeñines, pues eso, se nos conoce muy poco. Bueno, pues vamos a echar un vistazo al pueblo, ¿te parece? ¿Nos lo enseñas? Vamos a dar una vuelta. Es una localidad, es un pueblo chiquitito, aproximadamente, ¿cuánta gente vive aquí? Durante todo el año somos tres familias, tenemos otra familia que viene pasando unos ocho meses aproximadamente. La gente que viene de veraneo también viene entre fines de semana, se cual algún fin de semana, siempre hay algún veraneante, alguien de fuera que está por aquí. Y empadronados somos entre unos veintiocho y treinta empadronados. ¿Esto fue siempre así de pequeño? Quiero decir, ¿siempre hubo tan poquita gente? Siempre hubo tan poquita gente. O sea, había más gente, pero lo que es el pueblo en sí es lo que ves. Lo que pasa es que la gente, poquito a poco, pues fue yendo para Valencia, aunque siguen bajando todos los días aquí. Aquí, por ejemplo, ves las escuelas que la mayoría de la gente que está en Valencia ahora ha estudiado aquí, en las escuelas de aquí, de Cabañas. Y, bueno, poco a poco, pues las hemos ido reformando, restaurando, para no dejar perder las cosas del pueblo. Claro, bueno, vemos detrás de ti que se conservan todavía tabiques, ¿no?, paredes de lo que fueron en su momento antiguas viviendas. Y si ahí estaban las escuelas, esta es la casa de la maestra. De la maestra, aquí, exactamente. Aquí es donde vivía la maestra. Cada vez que venía una maestra, la dejaban la casa esta. ¿En qué momento aproximadamente es cuando empieza la gente a irse del pueblo? Claro, me decías que todavía hay familias que viven aquí todo el año, pero más o menos, ¿hace cuánto tiempo empezó la gente, bueno, pues ya decidir trasladarse a Valencia en lugar de vivir aquí todo el año? Sí, hace años, hace como 30 años o así que la gente ya empezó a subir para Valencia, pero siempre con su raíz aquí. Bien porque tienen casas, antiguamente era la ganadería, pasó a ser la agricultura, y el que no tiene su huertito, pues tiene su finca, tienen, bueno, todos tienen un algo, y les tira el venir aquí a la tierra. ¿Hay quienes dan con cabañas por casualidad o es un pueblo que hay que venir a buscar para conocerlo? Hay que venir a buscar. Todavía, ya te digo, es un pueblo que es muy pequeñito, entonces no se conoce, no se conoce. ¿Dónde ha ido a parar la gente de cabañas? Me imagino eso, que gran parte aquí a Valencia. Precisamente a Valencia y después a capitales grandes, Madrid, Barcelona. O sea que cuando vuelve la gente al pueblo lo hacen desde allí, ahora. Sí, tenemos mucha gente que viene de Madrid que no tiene arraigo, que también viene, pues eso, pues de veraneantes y tal, pero la tranquilidad, el sosio que hay aquí, pues claro, después de venir de Madrid, imagínate, para ellos esto es un relax. Esto es un paraíso, desde luego, un remanso de paz. ¿Por qué recomendarías a alguien que nos pueda estar viendo en este momento, que en algún momento dado pueda venir hasta aquí a conoceros, a descubrir este pequeño pueblo? Pues básicamente porque tenemos muy buen rollo entre los vecinos, somos poquitos pero muy bien avenidos por la tranquilidad y porque estamos a dos kilómetros de Valencia de Don Juan y a media hora de León y estamos, pues eso, en un sitio con nuestro río, que eso es importante, y la tranquilidad básicamente. Bueno, vivís aquí, hay mucha tranquilidad, pero se trabaja igualmente. O sea que no te vamos a robar tampoco mucho más tiempo, Yolanda, porque me imagino que tengas cosas que hacer. Hombre, pues sí, la verdad que sí. La tranquilidad va en función al trabajo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y nosotros cogemos coche y de vuelta a León. Muy bien. Hasta la próxima vez que nos encontremos. Cuando queráis, aquí estamos. Gracias, Yolanda. Adiós. La tradición viene de toda la vida. O sea, he salido contar a mi abuelo y a toda la gente desde que yo me acuerdo. Eran tres toques, uno era por la mañana que se llamaba Alborada, otro era el de mediodía que era el Ángelus, y luego después el de oración que era el que se tocaba para la noche para venir para casa. Los ajos se suelen sacar sobre el 24 para adelante, de Ejonio. Y el 24 en adelante es cuando nos arrancamos. Los dejamos de cara 8 o 10 días en la tierra, los recogemos y después de ahí adelante ya todo el tiempo. Estos instrumentos nos enseñan mucho todo ese viaje, son máquinas del tiempo. Digamos que es el reproductor de música de la época, ¿no? Y podemos decir que a lo mejor tal vez fue la máquina más compleja hasta el siglo XIX. Ahí por la orilla de la fresa hay una espalera de bala de bimbre. Mira, yo estuve cortando algunas, porque quedé sin ellas y las estuve rastrando con la navaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!